Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay de Rocket Leash Y estamos en la temporada 2 y vamos a la semana 9 Estamos a punto de jugar las últimas partidas definitivas Vamos a jugar la semana 9 y vamos a ver que tal se nos da Y pues como lo dije en una publicación anterior es la última temporada que vamos a jugar Y espero que les esté gustando, vamos a ver Iniciamos, salimos, salimos, salimos Salto, uy la desviaron, bueno excelente Venga donde quedó la pelotita, uy no la perdimos Venga, 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 donde está A ver, uy Aquí, no puede ser Venga, 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 donde quedó Uy, está atrás de mi, está atrás de mi Creo que la han golpeado hacia Uhhh Toma, la bloqueé Excelente, excelente Aquí cae Uy, y sale hacia donde yo quería Bien Uy, casi, casi, casi Pero no la quiero y no me agrada que esté en mi zona del campo Uy, lo golpeamos Ahí se va Aquí me la llevo Uy, me golpearon, me golpearon Venga, venga, venga Me doy la vuelta Aceleramos un poquito Y aquí salto Uy Se me atravesó mi compañero Bueno, no importa Mientras siga avanzando Hacia donde es la portería Excelente Aquí lo bloqueo a este Ahí lo centra Lo centra mi compañero Centralo por favor Centralo, centralo Uy Me la puso muy difícil Toma Uy, fallé Fallé, fallé, fallé No importa, no importa, no importa Golpeenla a alguien Por favor Ahí estamos Y Ahí sale Sale directo Esquinado, esquinado, esquinado Uy No puede ser Uy, no puede ser No puede ser Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, 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 vamos Aquí la golpean A donde la llevabas Nada, te la regreso Uy, me la quito otra vez Ya no tengo Tengo que saltar aquí Para esquivar a estos Necesito Uuuu No puede ser No alcancé Bueno, bueno, bueno No pasa nada Uy, le pegué de frente A mi compañero Ahí nos hacemos bolas Todos Ah, ahí va Ahí va Uy No tengo Uy, se va a meter Se va a meter Se metió Uy, la bloqueó Justo en la línea ¿Dónde estás? Ay No llegué ¿Dónde está? Uy, la lleva allá La lleva allá La lleva allá No me agrada No me agrada Azo Y no puede ser Que me vaya a meter gol Uy, no Se pasó justo Hasta el otro lado Me quedan dos minutos Ahí la golpea No la golpea No la golpea Aquí me la llevo yo Uy Va con dirección A portería Lleva dirección A portería Llega, llega, llega Por favor, por favor A ver, la ganamos La ganamos, la ganamos Se mete, se mete, se mete Gol Uh Venga Uh Que disparo Pensé que no iba a entrar Pero bueno Ya, entró, entró Y Y yo salte por arriba Para llegar Y se mete No importa Ah No importaba Lo quisiera No iba a llegar nunca Venga Agarramos aquí Toquecito Se mete, se mete Se mete Pon gol Uh Ahí Lo que pasa es que nos tocó De frente Y más o menos Administramos ahí Para nuestro disparo Estamos de lado Venga No tenemos tanta potencia Pero aquí agarramos Y Toquecito La jugada maestra Está por aquí Ay, no puede ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí tenemos el balón ¡Uy! Sale hacia nuestra portería Estamos llegando Llegamos 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 Toma Toma ¿Dónde ibas? Aquí te detenemos Uy, golpeó a mi compañero Se lleva todo Golpeamos Se lo quitamos Se lo quitamos Llegamos 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 Toma No, no, no Uy, me pegaron Se mete Uy, no se metió Aquí, 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 aquí No, 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 no Oh Toma, toma, toma Se mete, se mete Bien Uh Excelente, excelente Llegamos tres Uh Podemos Uno cuarto Un cuarto Un cuarto Un cuarto Uy, me quedé ahí Medio trabadillo A ver Ahí pegamos Uy, me golpean ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Ahí está Se centra Céntralo, céntralo, céntralo Aquí lo espero, aquí lo espero No Tendremos que ir a centrar a nosotros Ay, me dio un poquito de tos Estamos bien, estamos bien ¿Dónde está? Uy No puede ser Aquí salto Y Adiós Sacamos esta pelota Dieciocho segundos Uy, aquí el reto está En un gol más Ay Diez segundos Pero no es mi portería Uy, seis segundos Cinco Estoy dando vueltas en círculos Aquí cae, aquí cae No, 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 no caigas Se cayó Bien Gol Gol Ganamos la primera partida Hemos desbloqueado un nuevo carro El Hot Shot Y bueno Ya lo equiparemos después Yo sigo con mi carrito Que me encanta Que parece El relámpago azul Que era una serie Que me encantaba Y estamos Ay, en las semifinales Venga, vamos a ver Contra los guardianes Ellos han ganado seis Nosotros hemos ganado siete Y están En tercer lugar Creo Creo que estaban en tercer lugar No, estoy seguro Ahí no me fijé Lo que me importa Es que Estamos en los playoffs Y Vamos contra los guardianes Creo que mi Símbolo es bastante amenazador Uy Aquí entramos Aceleramos Y entramos Toquecito Pum Lo bloquea No lo va a poder bloquear Se va a meter Sencillito Sencillito Nada más Venga Fu, 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 fu Aceleramos Entramos Uy Aquí me desvío un poquito Para agarrar Y Le pego Uy, me golpean No le pude dar la dirección Que yo quería Pero bueno Balón centrado ¿Dónde quedó el balón? Ay, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Aquí Lo van a golpear Uy Frenamos Y Ay, no puede ser No puede ser Llevamos dirección de gol Y la he Lo he arruinado Vamos a ver Vamos a cerrarle el paso Por aquí Uy No, no, no Uy, me golpean ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Allá cae Yo Más o menos Voy midiendo aquí ¿Qué? Aquí Uy Lo bloqueé Bien Pero ¿Dónde quedó el balón? Ok Todavía sigue en juego Está en mi zona No la quiero en este lado Vamos a Tendríamos que Uy Me golpea mi compañero Uhhh Vale Ok ¿Dónde quedó? Ahí está Ahí está Ahí está Salto No No iba a llegar Ahora Está cerca de mi portería El balón No 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 Sácala 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 Por favor Se salió Bien 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 Salimos aquí No podemos permitir Que nos la vuelvan a centrar Ay No puede ser Otra vez los centraron Los tenemos encima de nosotros No No se centró Uy 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 Me pegan Me pegan No 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 Salte 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 Se salió Uff Aquí le pego Doble golpe Balón sacado Aquí nos llevamos la pelotita Uy ¿Dónde salió? No 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 Salió en dirección A portería Uy Bien Ahí entramos La sacamos Balón despejado Salto Por aquí Venga 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 Uy Toma A gol Métete 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 Salto Para que se vea impresionante Uy La repetición se tiene que ver genial A ver A ver A ver A ver Corre 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 Acelera 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 Y salto No No se vio tan genial como quería Bueno No importa Dos goles a mi favor Aceleramos por aquí Y se acaba esto Uy Jugada 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 No Bueno No importa No importa Llevamos Dos goles Vamos a agarrar un poquito de Nitro por aquí Donde está el balón Allá lo llevan Me acerco sigilosamente Y la bloqueo ¿A dónde ibas? Uy Quedó arriba de mí Ay No puede ser No la pude bloquear ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá Ya Bien 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 Se salió No lo queríamos aquí Ahora Igual Puedo hacer un tiro desde aquí Uy Creo que lo golpeé Pero no importa Porque Llevamos la ventaja Uy Me pegan Me pegan Me pegan Me pegan Balón centrado Ahora Balón centrado Balón centrado Alguien lo mete Alguien lo mete Igual yo lo meto Ay Nadie estaba cerca Qué lástima Bueno No importa Uy El balón viene arriba de mí Vamos a acelerar al máximo Súper velocidad aquí Aquí giramos Igual llego aquí Llegamos contra todas las expectativas Pega ahí Salto Uy No alcancé a tocarla como quería Ahí la golpea mi compañero Bien 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 Yo las entro Yo las entro No te preocupes Ah Te estrellas contra mí A ver A ver A ver A ver Uy No la saques para allá Aquí se queda Aquí se quedó Aquí se quedó Aquí se quedó Sale hacia donde quiero No, 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 no ¡Fua! Ay No puede ser Diecinueve segundos quedan Vamos a regresar el balón Que no lo quiero aquí ¡Pum! Ahí te quedas Diez segundos quedan Siete Seis No puede ser que vayan a meter gol aquí No Uy Dos, uno Se acabó ¡Paz! Bien Excelente, excelente, excelente Nuevo carro desbloqueado Excelente Bien Y nos faltaría por jugar Una última semifinal Creo No, ya es el campeonato Bueno, el campeonato lo voy a dejar a la siguiente ocasión Pues hasta aquí vamos a dejar el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Estamos muy cercanos a la victoria Espero que se estén divirtiendo Síganos en el canal de Drax92 Y también en Monertax Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!